Hola sean todos bienvenidos a este nuevo tutorial de mi jardín creativo. Les traigo un vídeo reeditado de los que tuve que silenciar. Me han preguntado mucho por las instrucciones así que paso a mostrarles esta maceta hecha con acerrín y cemento. Vamos a cernir una taza de cemento y una taza de acerrín. Vamos a mezclarlo muy bien. Ya saben que el acerrín a veces trae algunas virutas un poco grandes por eso recomiendo cernirlo. Vamos a agregarle un poco de agua. Con esto vamos a preparar una masa así que debe quedarnos bien consistente esta mezcla. Son muchos los vídeos que tuve que silenciar por problemas con los derechos de autor de la música que usé de fondo. Así que ahora me toca ir reeditándolos, subiéndolos nuevamente con mi voz y sin esa musiquita que tenía antes. Vamos a colocar toda esta mezcla sobre un plástico para luego hacer nuestra maceta. Esta es una forma demasiado fácil de hacer macetas. La manera más sencilla de hacer macetas. Aquí no hay pérdida. Siempre te va a quedar bien. Y lo otro que es excelente de este tutorial es que esta mezcla es muy liviana ya que no tiene arena. Si tu mezcla te ha quedado un tanto húmeda, como es mi caso, le veo mucho líquido, le pones cemento en polvo. Así mismo, le espolvorea cemento para que tenga mucha más consistencia. Aplano la superficie con una cucharita plástica. Tú puedes usar una espátula o cualquier otro instrumento y cuando ya la tengas así, a tu gusto, vas a colocarla sobre un molde. El que quieras. Esta es una maceta tipo cuenco. Colocamos nuestra mezcla con todo y plástico dentro de este recipiente. Alisamos la superficie y no me van a decir que no es una forma muy sencilla de hacer macetas. Puedes dejar los bordes irregulares si te gustan así o puedes emprolijarlos para que te queden bien derechitos. La idea es que la maceta tenga aproximadamente un centímetro o un centímetro y medio de espesor y vamos de una vez a abrirle el agujero de drenaje. Hice también una maceta con cemento gris y acerrín. Aquí ya está un poco dura así que voy a proceder a desmoldarla para que veas cómo va quedando. Esto se desmolda cuando esté durita como a las 24 horas. Se demora más que la arena en secarse y se deja así para que continúe secándose. Ya saben que el plástico va a impedir que se seque rápido así que cuando está lista para voltearla le quitas el plástico y la dejas secar, no al sol. Nunca pongas tus piezas a secar al sol. Hice varios modelos para ustedes y aquí está la que comenzamos a hacer al principio del video. Pareciera que el agujero de drenaje se le ha cerrado pero simplemente volvemos a abrirlo. Esta es una forma muy sencilla de hacerlo. Dejo secar de un día para el otro y al día siguiente así ha quedado este cuenco. La variedad de cosas que puedes hacer con esta técnica es infinita. Tengo en el canal varias cositas hechas con esta forma de hacer macetitas tipo cuenco. Pero en esta oportunidad quiero mostrarte un mini jardín. Vamos a pintar la macetita que hice con cemento gris de color negro. Ya saben que si uso cemento gris es para macetas pintadas de colores oscuros. Cuando uso cemento blanco es para macetitas que voy a pintar de colores claros. También por supuesto depende del precio de estos elementos o de estos materiales. Donde vives me han comentado algunas personas que es muy costoso el cemento blanco en sus países. Aquí el cemento blanco es un poco más caro que el cemento gris pero tampoco una cosa muy exagerada. Vamos a hacer una pequeña cerca con palitos de sushi, cualquier tipo de palitos o palillos que sirve. Vamos a pegarlo con silicón frío para hacer esta cerca que va a decorar mi jardincito. Mientras tanto se seca la macetita, la pintura negra para darle unos toques de color. Tú puedes dejarla de color natural, puedes pintarla a tu gusto. Pero quiero mostrarte una técnica que uso muchísimo que es pincel seco. Sobre esta pintura negra voy tomando pintura, descargando en un papel y dándole algunos toquecitos a la superficie. Para que se vean mucho más estos surcos que ha dejado el plástico. A mí me encanta pintar de esta manera, ahorras mucha pintura y te queda hermoso. Es pintura acrílica. En Venezuela venden una marca que creo que es colombiana que se llama Oro Color, que es la que yo prefiero. Después del tono amarillo voy a darle un poquito de verde y así va quedando esta macetita preciosa. Ahora le voy a dar un poquito de blanco para mayor luz y díganme si no es bonita esta forma de pintar las macetitas. Parece piedra de la que ha estado a la intemperie, a la humedad, que se llena de limo. A mí me encanta esta forma de pintar, de hacer macetitas. Queda muy liviana, como te dije antes, por el acerrín. El acerrín es muy económico, donde vivo lo regalan, pero me han comentado que en algunas madereras o carpinterías de sus países lo venden. El acerrín puede ser grueso, le decimos virutas, o puede ser fino, le decimos acerrín. Vamos ahora a colocar el sustrato. Mi sustrato ya saben que lo hago en casa, tiene cáscaras de huevos, todas las cáscaras de las verduras y vegetales que uso. Lo voy colocando en un recipiente para el compostaje. Y vamos a colocar aquí una hilerita de este precioso calanchoe, que va a ser el fondo de este jardincito. La voz se escucha un poco encajonada, así como con eco aquí donde estoy. Estoy en mi apartamento con las ventanas cerradas, para evitar el ruido ambiental. Me disculpan eso, pero de verdad que está bien fuerte lo de la cola de la gasolina aquí donde vivo. Vamos a ir colocando los elementos. Voy a colocar esta cerquita que acabamos de hacer. Y así vamos a ir decorando, colocando distintas plantitas para diseñar este jardincito. Esta es una planta rastrera que es espectacular. Tú la pones allí y ella siempre, siempre, siempre va a pegar. Aquí decimos pegar cuando la planta enraiza. Esta plantita tengo bastante, voy tirando pedacitos por todas partes y ella muy generosamente se da. Voy a colocar ahora unos cactus aquí en la parte delantera. Espero que les esté gustando este video tanto como a mí. Si es así, no olvides regalarme un like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, comparte este video con personas amantes de las manualidades y la jardinería. Eso me ayuda un montón. Esta suculenta fue la primera que tuve, no sé cómo se llama, creo que es un sedum. Y es súper, súper agradecida. Tú la tienes y ella se va a poner hermosa siempre. Es muy, muy bonita. Voy a colocar ahora aquí unos esquejitos de esta suculenta. Y va quedando así este mini jardín precioso. ¿Qué les parece cómo se ve? A mí me encanta. Esta combinación de plantitas. Esta combinación de elementos con la madera, las piedritas, etc. Aparte de lo bonito que quedan, siento que a las plantas les encanta estar así, en arreglitos. No sé si has vivido esa experiencia de hacer arreglitos. Dímelo en los comentarios. Y si te has dado cuenta de que enraizan rapidísimo y de que se desarrollan muy bien cuando están así, en una sola macetita. Y así ha quedado esta idea número uno. Me encanta cómo se ve. Voy a colocarle más piedritas. Y ahora te muestro la idea número dos. A mí me gusta mucho utilizar esta cáscara de huevo en el fondo de la macetita. Siento que a las raícitas de los cactus les encanta agarrarse de ellas. Voy a colocar este cactus alto al fondo de mi macetita. Ahora coloco el sustrato y voy a ir sujetándolo con piedritas que a su vez son decorativas. Las piedritas me encanta colocárselas. Creo que le dan mucha vida a los mini jardines. Y por eso siempre me ven que coloco piedritas. Voy cuando camino por la playa recogiendo piedritas de distintas formas, colores, tamaños. Porque me encanta colocarla en los mini jardines. Esto es un hermoso detalle para regalar. Es una excelente idea para vender. Y bueno, si ni regalas ni vendes, es precioso para decorar tu casa. A mí me parecen preciosos estos mini jardines. Tengo tiempo que no los hago. Este video ya saben que está reeditado. Es viejito. Pero voy a comenzar nuevamente a hacer mini jardines porque esto me llama mucho la atención. Me atrae la forma como se combinan los colores, las formas, los distintos tipos de plantas. Y quedan preciosos realmente. ¡Suscríbete al canal! Y para la idea número 3. Dejé la maceta de color natural. Este es el color del cemento blanco. A algunas personas les llama la atención que no es blanco. Pues así es. He colocado este calanchoe crestado en el fondo que parece un arbolito. Le he hecho un caminito de piedras y he colocado cactus a ambos lados. Y así de sencillito queda este arreglito que a mí me encanta. Espero que a ti también. Y así hemos llegado al final de este tutorial. Espero que te haya gustado mucho. Nos vemos muy pronto. Que Dios te bendiga. Y gracias por llegar hasta aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!